El día de hoy se vivió un momento sublime en la historia de Tepoztlán, cuando por primera vez se invocara el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados en este lugar, pues Dios sigue cumpliendo su promesa de crecimiento y prosperidad a su santo apóstol. Seis almas echaron mano a la vida eterna, entre ellas las dos primeras de este lugar, siendo así el inicio de la gran bendición de Dios a este lugar, pues en esta ciudad ahora también hay hijos de Dios que han recibido el evangelio de un verdadero enviado de Dios y por ello la verdadera felicidad ha llegado a sus vidas. Aquí está este joven valiente y hoy su nombre quedará escrito allá en el libro de la vida. Que sea una columna fuerte porque el día de mañana se dirá que ella fue de las primeras que echaron mano a la vida eterna en esta ciudad que hoy podemos decir ciudad bendita porque hay hijos de Dios. Nosotros hermano teníamos una sita hermano predicando con una maestra hermano, pero hermano había una hermana que la que el día de hoy bajó a las aguas del bautismo y su hijo era la señora que estaba haciendo el quehacer en la casa de esta maestra y estaba escuchando ahí en la cocina hermano lo que nosotros le estábamos predicando a la señora y hermano cuando terminábamos hermano nosotros de platicar con la maestra nos preguntaba y se nos acercaba y nos decía qué bonito es esto que ustedes platican, a mí me gustó mucho escuchar, yo estaba escuchando atrás de la puerta. Nos mandó a decir el siervo de Dios no teman, abran su boca, no va a ser la palabra de ustedes, va a ser mi voz en ustedes y lo estamos contemplando para la gloria de Dios. Es así como ha iniciado la conquista para Cristo de esta ciudad porque la iglesia de Dios va llegando a todo lugar. El batallón enviado a este lugar está firme y trabajando día a día sabiendo que el evangelio apostólico es poder de Dios y al día de hoy hay varias almas escuchando ya estas buenas nuevas de salvación. Con imágenes de David Castro, reportó desde Tepoztlán, Morelos, México, para LLDM News, Juan Manuel Ortiz.